1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 20. Si juega de primera va a jugar con cercanos. Si hace control va a jugar con golecanos. Solo hay obligaciones en la iniciación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!